Me diré que mi amor Mi amor es sincero Y también que olvidarte no puedo Tú lo sabes bien Pues te he dicho mi amor Que te quiero y siempre lo haré Te diré que me siento muy triste Y también por las noches no duermo Solo de pensar Que tendré que partir Que tendré que decirte Adiós Solo de pensar Que tendré que partir Que tendré que decirte Adiós 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 Adiós